Y los menores que se encontraban visitando a sus progenitores en el penal de Palma Sola fueron retirados por la policía. Luego de dos horas de requisa, los familiares de los internos fueron sacados juntamente con los menores de edad y protestaron en el fronte de este penal, denunciando que la policía los gasificó y pese que habían menores de edad. No nos vamos a mover, mi marido está herido ahí adentro, le han dado con la arma, yo quiero saber si está vivo o muerto, por favor. No sabemos cuándo, todos los niños afuera hemos sacado, hay papás que crían a sus niños, todos, estamos todos durmiendo, cuando entraron directo a matar hay varios heridos y muertos. ¿Cómo niños saben? La verdad ya no sabemos si ahí no hay niños, porque los policías nos agarraron a manazo y a los niños también a patadas, no tuvieron ni pena de los niños. ¿Cuánto más o menos salieron? Más o menos deben ser unos 30, 40 personas que hemos salido. El cuarto lo han sacado a patadas, por favor, queremos saber qué pasa allá adentro. ¿Ya no hay más niños? Ya no hay más niños, ya no hay mujeres a patadas, las mujeres le han golpeado aquí, a otras le han dado puñete. Esta madre de familia indicó que ahora no sabe qué hacer con los menores, ya que ella en el día dejaba con su padre en el penal para salir a trabajar. Sí, todas las tardes ingresamos, en el día trabajamos, en la tarde ingresamos otra vez de nuevo adentro y la verdad no sabemos qué es lo que los policías quieren con los presos y ellos los agarraron sorprendidos. ¿Cuántos niños tiene usted, señora? Los míos son cuatro mis niños. Por datos de las madres de familia indicaron que aún en el interior de Palma Sola existen menores de edad. Hay todavía unos cuantos, señora, hay unos cuantos. ¿No lo han sacado a todos? No lo han sacado, no sabemos nada, están todos tirados, parece esa película de terror, todos sangrando sin poder salvarlos, nadie, Dios mío. No, no lo han sacado, no lo han sacado, no lo han sacado.